Trabajo con los materiales, con lo que ellos expresan. Lo más importante es que cualquier objeto, cualquier cosa que encuentro a mi alrededor, algo me dice y tengo que convertirlo en algo nuevo. La luz aquí en la costa es impresionante. Yo vivo con una ventana al mar y desde el amanecer hasta el anochecer puedes disfrutar de la luz. Influye emocionalmente muchísimo la luz.